El Tecnológico Superior de Jalisco organizó su primer festival del Día de Muertos y bueno pues a continuación conoceremos tanto al primero como al segundo y al tercer lugar del concurso de altares. Y bueno pues ya nos encontramos con el primer lugar de este concurso de altares y pues bueno vamos a conocer el proceso de la elaboración de este altar y el triunfo que obtuvieron. Bueno platícanos un poquito acerca de la elaboración del altar. Bueno pues como tal no teníamos una idea fija al principio, lo único que teníamos claro es que queríamos hacer un altar que resaltara ante los demás con la luz porque sentimos que como regularmente la gente va más de noche, la luz es algo que tiene mucho que ver. Fue yo siento que en lo que más nos enfocamos al tratar de poner mucha iluminación, tanto en veladoras como en antorchas. Otra parte que también nos enfocamos mucho en el altar fue dar a conocer que estamos en Tepatitlán, poner en alto el nombre de Tepatitlán, por eso nuestro personaje que es Mariano Esparza. Para volver a darlo a conocer, o sea la gente lo está perdiendo año tras año aquí en Tepatitlán, olvidándolo y fue un gran ingeniero aquí en nuestro país. Como tal no sé si ubiquen pero él fue el que hizo el reloj de la parroquia de San Francisco. Muy bien platícanos en general de qué ingeniería fue lo que estuvieron elaborando este altar. Somos de ingeniería industrial e ingeniería ambiental de tercero y nos juntamos más que nada porque queríamos juntar habilidades, sabíamos que algunos compañeros eran más buenos para el dibujo, mujeres más como tal como para hacer las flores, otros sabían soldar que fue una gran ayuda a la hora de hacer nuestro arco y también pues que todos estábamos muy enfocados en hacer algo bien y lograr con éxito el primer lugar. Perfecto, y bueno platícanos cómo te sientes al haber obtenido o cómo se siente tu equipo al haber obtenido este triunfo. La verdad nos sentimos muy alegres de poder quedar en primer lugar ya que nuestro esfuerzo fue mutuo, todos le echamos muchas ganas para poder llegar y obtener esto. Y bueno pues aquí ya nos encontramos con el equipo que obtuvo el segundo lugar en este concurso de altares y pues bueno vamos a conocer la experiencia que tuvieron. Pues bueno platícanos un poquito acerca de qué ingeniería estuvieron participando en este altar. Estela, muy buenas tardes, nosotros somos los alumnos de quinto semestre del Tecnológico Superior de Jalisco, Tepatiglán, de quinto semestre las que son ingenierías en administración, industrial y ambiental. Nuestro altar llevó a cabo un de este set de catrinas, un altar algo grande, un tapete algo muy elaborado, esto nos llevó en las catrinas dos semanas de elaboración. Lo que fue el altar empezamos desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. Nuestro arco también llevó algo de tiempo que fue dos días, conseguimos la elaboración de material que fue de tela, papel crepé china, tela, lo que viene siendo la comida, las cosas que le gustaban al difunto. Descríbenos un poquito acerca de quién fue a quien le dedicaron este altar. Nosotros nos dedicamos o le dedicamos nuestro altar al señor don Ramón de Anda, delgadillo, fundador de Industrias de Anda, ya que nos encargaron de hacer un altar dedicado a la persona de nuestra carrera. En nuestro altar, en nuestro equipo fuimos tres ingenierías, lo que fue administración, industrial y ambiental. Nos basamos en él porque, pues sí, como decimos, creó la industria de anda y no como tal lleva el título de administrador, pero para ser una empresa ocupamos de llevar las bases de administración. También fue industrial, más que nada. Entonces, por eso nos basamos en él. Perfecto. Y bueno, platicamos, ¿cómo se sienten como equipo de haber obtenido este logro? La verdad nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos, porque fuimos un equipo que la verdad trabajó muy duro, muy constante. Unos no pusieron tanto, otros sí pusimos de más, pero se reconoció el esfuerzo de cada quien. Y bueno, pues aquí nos encontramos con el equipo que obtuvo el tercer lugar en este concurso de altares y pues bueno, vamos a platicar un poquito con ellos para que nos narren la experiencia y el altar que estuvieron realizando. Bueno, Alan, platícanos un poquito acerca de la elaboración de este altar. Bueno, pues primero que nada somos del primer semestre de ingeniería industrial aquí en el Tecnológico de Tepa. Pues empezamos más que nada a las 8 de la mañana, nos juntamos todos los compañeros a esperar que llegaran las cajas para empezar a armar el altar. Ya de ahí empezamos a armar cajas, empezamos a traer todo lo que se necesitaba, papel, cortinas, decorativos, carritos, acerrín. Y pues más que nada a eso de las 9, ya que nos dio a nuestro lugar establecido, empezamos a armar el altar. Unos se encargaron del armazón de lo que es el altar en sí, otros del tapete, que el tapete tuvimos la idea de hacerlos de una Ford F-150, un carrito. En ese acabado terminamos después de 3 horas, porque sí fue muy elaborado, porque tuvimos que poner como un lienzo de una lona para irnos basando cómo iba quedando el tapete, más que nada, porque tenía colores rojos, tenía blanco, negro y así lo empezamos a hacer. Ya de ahí empezamos al altar. Muy bien, no, no, descríbenos en general a quién fue dedicado tu altar. A Henry Ford, el fundador de Ford. Lo pensamos en él porque él fue un gran ingeniero, que tuvo una gran capacidad para ver más allá de sus capacidades, por nunca rendirse y por ser una gran inspiración en la industria automotriz. Y pues bueno, ya para cerrar, platícanos cómo te sientes al que tu equipo haya obtenido este tercer lugar. Pues muy orgulloso porque todos pusimos nuestra parte y fue muy gratificante ver que al final resultó como queríamos. Perfecto, muy bien. Con imágenes de Marin Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez. Gracias. Gracias.